Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en el Collado Llomena, que pertenece al Consejo Asturiano de Ponga, en el norte de España, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el pico Pierzu. Así que, venga, vamos a empezarla. Bueno, compañeros, pues volvemos a la bella Ponga, esta vez para subir hasta el pico Pierzu, que por cierto es el número 25 en la lista de montañas más guapas de Asturias. Para llegar a su cima he escogido la ruta con código PRAS211, que sale de Collado Llomena. El trayecto es lineal y cubre una distancia de 10 kilómetros incluida la vuelta, y el desnivel a salvar es de unos 500 metros aproximadamente. En este punto habremos caminado unos 2 kilómetros aproximadamente, abandonamos la pista y comenzamos una subida con una pendiente bastante dura, sobre todo al principio. ¡Gracias! 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 Tengo que decir que este vídeo fue grabado hace algún tiempo ya, a mediados de octubre para ser precisos, y por esa razón no podéis observar los colores del otoño todavía. Eso sí, estoy seguro que si hacéis la ruta en los próximos días, los colores van a ser impresionantes. ¡Gracias! 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 A este punto llamado Majada de Cervoes, llegamos después de caminar unos 4 kilómetros aproximadamente. Aquí tenéis que estar pendientes porque es fácil perderse. Fijaros en la cabaña que existe a la derecha según subís y que es la mejor conservada de todas. Fijaros que está pegada a un grupo de árboles. Para seguir la ruta, mantener ese grupo de árboles y la cabaña en vuestro costado izquierdo y fijaros que allí a lo lejos hay un jito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.